hola mi gentecita linda saluditos para todos ustedes el día de hoy estoy aquí como pueden ver con un menudo que les voy a enseñar como yo lavo como yo he aprendido a lavar este menudo así que mi gente linda empecemos voy a coger más o menos un metro para poder amarrar miren de este tamaño más o menos es la decisión de cada quien miren para acabar de enjuagar bien yo le voy a poner un poco de agua aquí tengo esta manguerita en el río en el quebrado tiene que dormir entonces ahí ya sale todo le pongo unas tres dos veces así con agua y así vamos a ir haciendo todas las tripas ya terminé de sacar las tripas gruesas ahora me tocó la tripa fina a mí me gusta la tripa fina más que la gruesa porque es más rápida ya terminé miren pero aquí tengo la panza del chancho o del cuchi si ven hay que darle voy a dar la vuelta dándole la vuelta hay que irle sacando una membrana o una que le cubre y hay que irle sacando así miren si ven así si se rompe no importa seguimos pero así todo todo el inverso miren si ven que todo está así amarillo baboso todo eso hay que sacarle que nos quede blanquito como es miren si ven ya voy más de la mitad el esfuerzo vale la pena si ven aquí ya están todas las tripas ya sacaditas las heces ahora sí vamos a hacer nuestro segundo paso que es dar la vuelta a las tripas para lavarlas por dentro también miren sabe mi mami sabe ocupar un palito pero miren yo aprendí otra mejor manera que a mí se me hace más fácil y más rápido le meto agua alza la tripa y va para adentro meto agua alza la tripa y va para adentro si ven si ven miren si ven aún sigue tusis por dentro eso si si la vamos así y vamos a irla separando para que no se nos confundan si eso seguimos con las demás desinfectando nuestras tripas voy a utilizar sal también voy a utilizar unos limones también voy a utilizar unos limones y la harina si vamos a poner primeramente los limones eso utilizar unos cinco limoncitos ya que es bastante el menudo dependiendo el menudo se pone los limones listo ahora si voy a estrujar refregar como se llame lo que la sal es grumosita y también las cáscaras de la de los limones entonces eso nos ayuda a que salga todas las impurezas que se han quedado eso miren miren como sale todavía el agua sucia si ven es decir que tenemos que hacer bastante esto la limpieza para que para poder comer también miren ya está bien fregadito ahora si vamos nuevamente a enjuagar esto para hacer el penúltimo paso ajá ajá sabores ahora si por último vamos a poner la harina la harina nos va a ayudar a que el olor del menudo o las tripas desaparezcan miren miren así yo le puse ahora vamos a menear nuevamente todo vamos a mezclar eso vamos a mezclar que se disuelva toda la harina bien si ven ya está todo disuelto vamos a dejar unos 15 minutos que se repose y vamos a lavar ya van a ver cómo nos van a quedar miren miren cómo está esto blanquito miren voy a hacer el agua voy a hacer lavanda muy bien miren ya estoy enjuagando con la segunda agua y miren ya está bien blanquita y voy a ir una por una para que no me quede que quede ningún residuo de los limones de la harina si voy a ir haciendo todas las las tripas miren mi gentecita linda cómo me ha quedado bien lavaditas bien limpiecitas sin ese mal olor también que tenía y es así como yo he aprendido a lavar con cositas de aquí mismo lo que tenemos en nuestras casas bueno mi gentecita linda ahora como ya tengo listito para llevar a hacerme una recetita una comidita un almuerzo una merienda me despido de todos ustedes mi querida gente y chau chau